¡Gracias! ¡Gracias! Da un poco de vergüenza que haya esto y en Vigo no haya nada. No quería decir eso exactamente, pero sí. Hay que dar la crítica para la gente de Vigo que se animen a hacer cosillas. Bueno, pues muchas gracias. Hola, somos Exasens y yo soy Sesc, el bajista. Yo soy Jordi, el guitarrista. Batería, Oriol. Sergio, teclista. El grupo surge en el 2007 como un proyecto personal, do it yourself. Lo creo yo de la nada y grabo tres discos en casa. Y a partir de eso lo editan en Bélgica y empieza a despegar como proyecto. A partir del tercer disco se crea como banda a raíz de hacer una gira por Rusia. Y desde entonces, pues ya desde el 2011, se considera una banda y una banda de directo. Aunque los discos los sigo grabando yo en casa, pero este último que hemos hecho ya se ha grabado como banda total. Y empezamos a funcionar ya como una banda de verdad. Primer viaje y mucha ilusión porque sabemos que por estas tierras la música instrumental y la música rock en general está bien vista y la gente lo disfruta. El 7 de septiembre saldrá por el sello All Out Music, que es nuestro sello desde hace ya tres discos. Y se editará en Europa por All Out Music, en Japón con Rico Label, Japón y Sudeste Asiático. Y después Rusia con el sello Rock House. O sea, es una salida internacional. A partir de la semana que viene descansaremos un poquito y prepararemos ya la presentación del disco. Y bueno, todavía estamos cerrando fechas, pero bueno, en principios de octubre tenemos una gira por Europa a raíz de alrededor del Prog Power Fest, un festival de rock progresivo que se hace en Holanda. Y tenemos varias fechas concertadas ya en Alemania, Francia y bueno, algo más que está por ahí al caer. Luego presentaremos el disco en Barcelona el 30 de octubre en la Sala Music Hall. Y bueno, estamos buscando ya más fechas de cara a la presentación a partir de ahí por el resto de España. Y ahí estamos. Bueno, hay una página web que estamos actualizando que es hexasense.com y después también lo pueden encontrar por Twitter como hexasense, por Facebook como Eleven Miles y después desde el sello All Out Music también ahí aparece como toda la discografía y todo nuestro material discográfico que se puede obtener desde la web de All Out Music. Saludos a la Rockipedia. Saludos a la Rockipedia. Ahí dándole. ¡Gracias! 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 Hacemos 10 años ya el año que viene como grupo! ¡Gracias! 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 En los que tenemos nuestros trabajos siempre intentamos dar un poquito para adelante y bueno pues influenciarnos de de donde podemos viajar sobre todo que para nosotros es una experiencia a raíz de la ruta del Che muy importante y eso nos hace siempre motivarnos siempre hay savia fresca para ir bebiendo y bueno lo importante es que no nos aburramos. Yo creo que eso se nota. A mediados de octubre vamos otra vez a México y vamos, ya es la tercera vez creo que vamos. En Guadalajara ya estuvimos y bueno, vamos a sitios nuevos y bueno, pues seguimos avanzando. Europa también es un sitio que queremos ir más veces, pues hemos estado en Alemania, Italia y tal. Y bueno, queremos, no sé, siempre queremos salir fuera del país porque la verdad es que mola y buen ambiente y nos gusta viajar y repartir alegrías. La verdad es que siempre que hemos tenido la oportunidad de ser invitados a tocar a estos países, yo creo que siempre tenemos la oportunidad de conocer a otras bandas con las cuales, pues comentando, hablando con ellos, luego nos han salido también otros conciertos juntos, como es el caso en Turquía con una banda allí que se llama Bandistá. Y a raíz también de ver estas bandas, pues también surgen ideas, cosas también que aportar, cosas para traer, cosas que también ellos aportan de las conversaciones que nosotros tenemos con ellos, ¿no? Es como un intercambio un poco de ideas, de conocimiento y sobre todo de cosas para llevar a la práctica, para luego incorporarla a tu música y traerla en directo, ¿no? Bueno, pues un saludo para Rockipedia y bueno, todo nuestro apoyo para el rock and roll, para el rock en Galicia y en especial para la Rockipedia. Estamos llegando ya al final del Rock and Lemus número 3, sonando Bastard on Parade para acabar esta tercera edición. Espero que os haya gustado el reportaje y en una semana nos vemos con más música, aquí en la Rockipedia. ¡Suscríbete al canal!